En el polígono industrial de Museros, a 10 minutos de Valencia y en una ubicación privilegiada, está la solución a sus problemas de espacio. M2 Mini Almacenes, del grupo empresarial M2. Tiene disponibles 137 trasteros de 3 metros cuadrados hasta 9 metros cuadrados, a precios sin competencia y sin ningún tipo de compromiso de permanencia. Acceso las 24 horas del día, los 365 días del año. Se accede a ellos mediante código digital, tienen cámara de seguridad, disponen de conexión a central de alarmas y poseen seguro de robo incluido. Construidos con materiales de primera calidad, poseen parking interior y aparejos para una mejor carga y descarga. M2 Mini Almacenes, la solución perfecta de espacio para autónomos y particulares. M3 Mini Almacenes, la solución perfecta deますna. M2 Mini Almacenes, la solución perfecta de los 4 metros cuadrados. M2 Mini Almacenes, la solución perfecta de los 3 metros cuadrados. ¡Gracias!